Corrió el rumor de que Ciro Gómez Leiva iba a dejar el programa, también queriendo hacer creer que ya hay censura. No, eso es un asunto de olegario, a lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle, pero nosotros no tenemos nada que ver, ni vamos jamás a censurar a nadie, ningún periodista va a ser perseguido, censurado por sus expresiones, manifestaciones. Este señor Larraqui insulta y es normal, tenemos diferencias con él desde hace tiempo, es un defensor del conservadurismo, Aguilar Camín, la señora de la asociación… María Amparo Cazar. Vamos todos, sí, a favor de la corrupción, que debería de explicar cuánto recibe del gobierno de Estados Unidos, no es poca cosa eso, cuánto le están pagando, sale, porque es lo mismo, sale Krill a decir voy a defender a los periodistas que están siendo perseguidos por gobierno autoritario, dictatorial.